Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Número enfocado, no nada que me pare Profesión con salario muy extenso No soy novato aquí desde el comienzo No quiero todo o no quiero nada Billetes carros, modelos en mi cama Pueden quedarse con toda su fama No me importa si la pierdo mañana Prepárense, mejor agárrense Este grupo a nadie se parece Sepárense, habrá camino Porque trono es mi destino En las calles todos me conocen Ya que hablan de mí se me esconde Porque mis rimas son pura lava Si batallamos el aire se te acaba Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Lo saben, es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Lo saben, es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Controlando ese hemisferio Porque estilo saliendo por estereo En la tele, en la radio, en videos En revistas y watching no me creo Tú, no puedes ser como yo Un vato macizo Rolando en mis autos Dando autógrafos No soy un ratero común y corriente Soy ese vato que se apela de repente Este ritmo me tiene acelerado No me interrumpan, estoy ocupado Cierre el ruque, entonces ven pa' acá Mueve el cucu, todos guachenla Así es mi estilo, no me importa nada Menealo, no seas anticuada Este nuevo ritmo, ya todos lo saben Los saben, es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Ya toda la radio Los saben, los saben Toditas las mujeres Los saben, los saben Toda la competencia Los saben, los saben Y ya todito el mundo Los saben, los saben ¿Quién los tiene en el club brincando? ¿Quién los tiene en el club saltando? ¿Quién los tiene en el club pisteando? Soy el lunático, soy escándalo Sigo rapeando puro loco Se convierte en platino lo que toco Me critican todos estos vatos Pero quisieran estar en mis zapatos Tenga el ojo Que yo lo repito Lo hemos perdido, estamos invictos La verdad, yo te traigo novedad Traigo drama, pura novela Algo enchufado, así es mi conducta Tengo pegue como batistuta En tu ruido navegue tus oídos El sonido tiene en vivo Este nuevo ritmo Los saben, los saben Este nuevo ritmo 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 Gracias. 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 Gracias.